Continuamos, continuamos con el ambiente que se vive a esta hora de la tarde aquí en el estadio Cuscatlán por supuesto que todos le vamos a la selecta, ¿verdad? todos, todos vamos deseando de que este día obtengamos un bonito gane futbolístico estamos en las afueras del estadio ¿no quiere que me enseñes tú? solo verlo de lejito, ¿no quiere ver? ya lo he enseñado ya está listo, yo casi voy a visitar ahí está listo ahí está listo ahí está listo, está calmado está tranquilo estamos a eso de la una de la tarde el ambiente está calmado vamos a esperarnos un poco más para ver que que podemos mandarte que material podemos mandarte más tarde estamos aquí por la zona de Sol conocido como Vietnam por aquí estamos vamos a ir a ver en la entrada cómo se vive el ambiente en la entrada del estadio de Sol Preferente ya preparando la entrada hacia Sol Preferente señores vamos a regresarlo por acá por aquí esta zona esta parte está calmada esta canchita que ve usted aquí son las polvosas las que usted veía antes que eran de piedra puro polvo piedra toma hoy mire qué linda bonita va aquí entrenan varios equipos de la mayor si no me equivoco aquí viene de entrenar el martes o el alianza en estas canchitas canchitas las cuales jugamos en aquel tiempo cuando estábamos jóvenes me acuerdo cuando venía entrenar aquí pero entonces era polvosa la cancha pero le dábamos con todo bueno para hacer el partido que va a efectuarse este día veo que está muy solo no sé si porque está muy temprano pero yo me acuerdo de partidos de fútbol que hay gente que se venía hasta un día antes a dormir al estadio palabra esto va a estar repleto esto me va a topar pero como el salvadoreño de la nueva moda el salvadoreño 2021 espera última hora para hacer las cosas verdad todo el salvadoreño es así pero el 2021 es peor aquí podemos ver el ambiente bastante bastante personal de salud ambiental que se encuentra por acá comida mexicana o americana como usted quiera que bonito es un lugar muy bonito continúa la emoción continúa la adrenalina en las afueras del estadio Cucatlán una toma para el estadio mire que bonito que chulada mire si se ve se ve la nube negra eso significa que hay posibilidades de lluvia este día ojalá no lo vaya a afectar o no vaya a estar lloviendo a esa hora porque si hay posibilidades de lluvia señores el cielo el cielo está bastante nublado y hay una nube que se ha puesto cabal encima del estadio pero está temprano que caiga ahorita y que más noche esté tranquilo bueno continuamos estamos en el parqueo del estadio señores en el parqueo del estadio donde se instalaba la feria las fiestas agostinas donde si ponían la rueda los juegos mecánicos que por cierto tenemos dos años de no de no vivir esa alegría por lo mismo de la pandemia verdad pero bueno ahí estamos ahí estamos continuamos con otro video nos vemos en el próximo salud chau